Surca las aguas del río Con bandera federal La barca de Pedro Campbell El artista naval Don Francia el gobernador Disprecia lo federal Y al centralismo porteño Dicen que quiere ayudar Cielito cielo que sí Cielito ya lo verán Remontando río arriba Al Irlandés Oriental Y de él es cielo y más cielo Cielo punzo federal Cielito por Pedro Campbell De Artigas guardia naval Cielito por Pedro Campbell De Artigas guardia naval Cielito por Pedro Campbell De Artigas guardia naval Copete de Cardenal Adoblegado a Valcarce Y a los franceses Y de él es cielo y más cielo Y de él es cielo y más cielo Cielo punzo federal Cielito por Pedro Campbell De Artigas guardia naval Cielito por Pedro Campbell De Artigas guardia naval Cielito por Pedro Campbell Cielito por Pedro Campbell De Artigas guardia naval Cielito por Pedro Campbell